Hola a todos, muy buenos días. Les saluda como siempre su docente de sistema, Alexander Díaz-Gualdroen. Y el día de hoy estoy haciendo este video para los alumnos de CorpoSalud de la jornada nocturna. Con respecto a la explicación de la clase del día 18 de mayo de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Voy a proceder a explicar y les voy a dejar un taller para que por favor me lo hagan llegar. Este video tutorial se hace como ayuda para que lo puedan observar y realizar el trabajo. Entonces procedemos a dar explicación. El día de hoy vamos a tratar las fallas que se nos pueden presentar en internet con respecto a las condiciones meteorológicas que estamos afrontando nosotros. Una pregunta que me gusta hacerles a ustedes es si es cierto o de pronto ustedes dicen si cuando llueve se pone lento el internet. Quisiera que hiciera una evaluación diagnóstica con el conocimiento que usted ya tiene y diga si es cierto que el internet se pone lento cuando llueve. Vemos en la actualidad por ejemplo en nuestro municipio que el clima y no tan solo en el municipio sino en el país. Vemos como el clima puede afectar la calidad en el servicio de internet. Puesto que si llueve y hace tormenta eléctrica el internet se puede volver más lento. Y debido a la tempestad que realice pues puede verse afectado el servicio de internet. Es por eso que yo realizo estos videos en horas de la mañana cuando las condiciones son óptimas y se les deja a ustedes un tiempo prudencial para que realicen el taller. Es decir, algo que toca mirar nosotros es el proveedor de servicios de internet. ¿Qué nos está ofreciendo a nosotros? El proveedor de servicios de internet, el PSI, proveedor, PD de proveedor, SD de servicios y de internet. Es aquella persona que nos llega a nosotros a nuestro hogar con una solución de internet para que nosotros podamos hacer uso de este servicio. No se les olvide que yo a usted ya les expliqué que el internet es un servicio público que ya fue catalogado en Colombia. Útil para todos para hacer todo tipo de trabajo. Entonces si podemos observar esta fotografía acá, miramos que es un día lluvioso, que existe una caja donde llegan varios cables y dentro de esta caja ya les voy a mostrar que hay un cable, un cable UTP. Y ahorita les voy a mostrar y dentro de esta caja y dentro de esta caja hay un switch, que es el que automáticamente pues está dividiendo la señal para varios hogares. Caja, switch y cable UTP. Entonces vamos a mirar acá entonces. Switch. Switch. Es un switch. Ya. Entonces este switch va en la caja que están mirando ahí en la fotografía. A veces colocan 5, 4 switch dentro de esa caja. Y ¿qué es lo que pasa? Perdón. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la corriente la sacan de manera directa acá del poste. ¿Qué es lo que pasa acá? A través de unos ganchos. O popularmente conocido como cáncamos. Cuando empieza a llover, empieza a llover, empieza a hacer viento, como va directamente conectada la corriente acá con esos cáncamos, se empiezan a mover estas cuerdas y empiezan a emitir esos cortos. Y como estos aparaticos van conectados en cascados, ¿qué quiere decir? Que de este sacan señal para otro, aquí va otro, otro, otro. Y entre todos van haciendo una cascada. Se cayó en el primero, se cae en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Switch conectado, conectados. En cascada. Él está conectado así, en cascada. ¿Ya? En cascada. Va de acá, va emitiendo, va emitiendo señal. Va conectado así. ¿Y qué es lo que pasa? Si se me cae en este, en este switch, se va a ver afectado este. Y se van a ver afectado todo tipo de conexiones a internet que usted realice en su casa. Otra cosa. Está el cable, cable UTP. ¿Y qué es el cable UTP? Es un cable así de cobre, de cobre. ¿Ya? Y ese cable, eh, existe de varias categorías. Hay tipo interior, exterior, categoría 5, categoría 6. Ya en Europa ya trabajan la categoría 9, 10. El más utilizado para exteriores es ese negrito, este que están mirando ustedes. Y que lo conectan a través de estos conectores. Pero, ¿qué pasa? El cable, si el cable, usted tiene un tramo de cable. Y el cable se cede, va a empezar a caer agua y va a afectar también esa señal. Lo cual, eh, pues va a perjudicar el tipo de conectividad que usted tiene en su hogar. Este cable, eh, dicen que sirve para intemperie, pero vuelvo y les digo. Muchas veces el cable empieza a dañarse. Cuando ellos manipulan el cable, no lo manipulan de la manera más adecuada y el cable tiende a sufrir una ruptura en esta chaqueta inicial y empieza a ingresar el agua y empieza a existir ese tipo de colisiones porque el agua con la corriente son enemigas y empiezan a existir esos corpos. Esa es otra falla que se viene presentando. ¿Ya? Hay también cable, donde llega con este cable UTP y llega a un, a un enrutador o router. El que hace, el convierte la señal de esos impulsos eléctricos, llega a estos routers, miren, a estos routers. Llega a estos routers y convierte esos impulsos eléctricos que nos están llegando a unos, a, 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 a que nosotros nos podamos conectar de manera eh, inalámbrica o física a internet. Entonces, venga, voy a mirar acá para enseñarles a ustedes algo de los routers. Bueno, este es un router. ¿Y el router qué hace? Enruta la señal de manera inalámbrica y cableada. Acá, muchas veces, muchas veces, el proveedor de servicios de internet no llega con el cable desde la casa, llega acá y muchos tienen un, un puerto que dice aquí Juan, ese cable tiene que ir conectado acá. Muchas veces viene separado para poderlo conectar o viene a hacer de color azul, miren, de color azul, estos son amarillos, para yo poder sacar internet de manera cableada. Llega el proveedor de servicios con su cablecito hasta acá ¿Y el qué hace? Repartir la señal, reparte la señal. Como acá, bien, reparte la señal, reparte la señal. Al repartir la señal, lo realiza de manera inalámbrica. ¿Ya? Entonces, debemos mirar qué tipo de conectividad nosotros tenemos. ¿Ya? Muchas veces se utiliza el cable coaxial también para ese tipo de conectividades. Ese cable, ¿cómo bien? Ya lo vamos a mirar. Entonces, ese cable trae aquí un conductor o un filamento que por este filamento que es un núcleo, miren, núcleo, por ahí podemos emitir esa señal de internet también. Son tecnologías que se están utilizando aún. Vamos a mirar la fibra óptica que es lo último que se está utilizando en el mercado. Entonces, ya pasamos de tener cobre a tener como un cabellito. Ustedes imagínense el cabello de ustedes y por aquí, por este, circula luz. Luz y datos, ¿no? Porque por aquí va. Y ya se ha cambiado el internet de cable UTP coaxial a tener lo último que es la fibra óptica. Y la fibra óptica ya viene en otro tipo de cajas ya selladas. Venga, miramos aquí la otra fotografía. Entonces, miren, ya van en estas cajitas que ya vienen selladas, selladas, ya, y evitan que el agua ingrese y realice esos cortos. y automáticamente por esta cajita va llegando la corriente para que a través de ella pueda dar la señal a cada uno de nuestros hogares. Lo último que hay en el mundo es la fibra óptica. Imagínense que esta fibra, 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 va de continente a continente. Imagínense todo el trabajo que toca hacer para que desde nuestro continente por ejemplo vaya hasta Europa y viceversa para poder generar conectividad a internet. ¿Y cómo cruza? A través del mar. Imagínense el mar en su movimiento, en sus, en sus, cuando hay esos tsunamis, cuando hay esos temblores y no se ve afectada la fibra. Entonces, ese tipo de conectividad va a ser más buena. ¿Ya? Tenemos que mirar nosotros también en nuestros hogares el router, eh, router, ¿qué le puede estar router interferencias? ¿Qué le puede estar causando una interferencia a un router? Entonces, vemos aquí, esto es muy fácil. Esta imagen me gusta. Ya les digo por qué. ¿Qué le puede estar haciendo interferencia a mi router y a mi conectividad? Lo primero, un horno microondas. ¿Por qué? Porque cuando se conecta, él emite una señal y al emitir esa señal va a causar esa interferencia. ¿Qué puede causarme esa interferencia? Esa interferencia. Un teléfono inalámbrico. Un teléfono inalámbrico también causa una interferencia que puede hacer que se nos caiga la señal. las paredes en las cuales con las cuales se encuentra nuestra vivienda construida también realizan ese tipo de interferencias. En el municipio de Vélez hay casas muy antiguas. Por ejemplo, en mi casa hay paredes de un metro y hechas en adobe. Esa, esas, esas paredes van generando como esa interferencia que no se hace que sea tan posible que llegue la señal y toca recurrir directamente a otro router porque la empresa le entrega uno a usted y usted compra otro así, otro router y puede ubicarlo en otro tipo de habitación para que llegue la señal sin ningún tipo de cables. Antes si tocaba estirar un cable de este router por ejemplo de este que están viendo aquí tocaba tirar o o de hacer llegar un cable hacia el otro router para dar señal. Ya los routers se conectan de manera inalámbrica. Ya detectan la señal y ya hemos cambiado ese como como ese tipo de conectividad. Todo está de manera inalámbrica. La lluvia claro que es un un factor que causa daño en cuanto a si ingresa esas cajas vuelvo y les digo ¿por qué? Porque si está mal cerrada la caja pues va a ingresar la lluvia y va a ser un corto. Ya la Universidad Politécnica de Valencia reveló que las condiciones meteorológicas se influyen en el rendimiento de las redes wifi que le afectan el wifi es afectado por lluvia el frío el calor la incidencia solar las barreras hacen que la señal de internet no funcionen de manera óptima. Ahora estos routers vienen con una frecuencia de 2.4 gigahertz y hay otros ya en Europa que tienen la 5G 5 gigahertz aquí en Colombia nosotros todavía no la tenemos las gotas de lluvia absorben las ondas de la señal creando interferencias en las redes inalámbricas de nuestro wifi y por ende por ende haciendo que el internet se vuelva más lento entonces las gotas absorben la energía de la señal disminuyendo la potencia de rendimiento y afectando como tal el funcionamiento ¿qué podemos conectar a estos aparatos tecnológicos? el celular el televisor una cámara de seguridad yo puedo conectar ya esas que venden de manera inalámbrica y todos un conglomerado de dispositivos yo puedo conectar a internet por ejemplo este es el el ingreso al router al router de mi proveedor de servicios de internet voy a digitar la dirección para poder hacer el ingreso ingreso con un usuario y una contraseña él nos muestra una interfaz el router trae un sistema operativo este router este router router este router trae una interfaz gráfica así ya él trae una interfaz gráfica en ningún momento no se deje confundir que le vayan a decir que al router al router le puede ingresar un virus ¿por qué? porque es mentira esto solamente trae como una interfaz gráfica para que el usuario final puede identificar él no almacena nada solamente ingresan virus a los computadores que tienen sistema operativo a un router no vamos a mirar aquí entonces miremos que aquí saca la conectividad interna me está informando eso que hay una señal wifi reset que hay 12 dispositivos instalados ya vamos a mirar aquí el que nos evidencia que está conectado otro router miren aquí yo tengo otro router conectado de manera inalámbrica sin cable un celular vamos a observar también todos los celulares que se están conectando hay una cámara una cámara que está conectado aquí también y todos esos son los dispositivos que se encuentran conectados acá al router vamos a mirar aquí dentro de la configuración este router viene adaptado para 30 dispositivos ya 32 miren 32 32 dispositivos miren ya el tipo de seguridad pues aquí esta es la clave siempre ellos se van con este protocolo el WAPA WAPA 2 press char ok o sea la clave de seguridad y pues esta ya es la clave que se maneja para que nosotros podamos accesar de manera inalámbrica de nuestros hogares algo algo que puede poner lento el internet que es páginas web que usted visite eso se pone lento el internet porque si su hijo se encuentra jugando en línea y usted necesita realizar una conferencia una clase eso puede colocar lento el internet y usted en este momento se ponga a realizar una descarga de un sistema operativo eso también vuelve lento el internet un virus informático pero que lo tenga el ordenador se va a ser visible cuando usted a través de la herramienta que es el navegador o a través de su computador pues no le funciona la lentitud de la conexión yo siempre he dicho que se presentan por otro tipo de factores el producto de servicios de internet si presenta una falla que una caída en el servicio se puede dar a nivel masivo pero usted tiene que identificar ya qué tipo de conectividad tiene si de manera inalámbrica que yo ya les expliqué que es este esta señal que hay aquí de wifi o el computador que es de manera cableada por eso usted tiene que tener ese conocimiento ya desde este momento a identificar qué tipo de componentes se utilizan para un tipo de conectividad de internet entonces el taller es muy fácil voy a proceder a explicarle realiza una portada con sus datos todo trabajo lleva una portada describa con sus palabras qué fallas se presentan cuando llueve en el servicio de internet con sus palabras yo quiero que por favor no me copia nada de internet de acuerdo a lo que yo expliqué de acuerdo a su nivel de investigación usted pueda determinar qué tipo de fallas se pueden dar en internet qué dispositivos podemos utilizar para mejorar la señal de internet en el hogar yo ya expliqué hay muchos dispositivos menciónenlos por favor y si puede anexar una captura o una foto sería mucho mejor menciónen qué tipo de conectividad de internet maneja su hogar toma una foto e identifique si es fibra óptica cable UTP cable coaxial realice un cuadro comparativo entre los proveedores del servicio de internet de su municipio los proveedores de servicios de internet son las personas que nos prestan a nosotros el servicio por ejemplo yo en mi hogar yo en mi hogar tengo 20 megas de servicio de internet fibra óptica pago 50 mil pesos con un proveedor de servicios este punto no se lo expliqué ya se voy a proceder a explicar cómo hago para saber si la velocidad que manejo es la óptima entonces usted ingresa aquí a su navegador cerramos aquí esto y usted en internet busca test de velocidad le dice que ejecutar una prueba de mi velocidad y en este momento él nos está haciendo aquí un testeo él nos está diciendo aquí que está megabytes por segundo vamos a mirar a cuánto llega voy a ejecutar a través de esta otra herramienta otra prueba él está haciendo otro test de velocidad acá entonces estamos navegando vamos a mirar cuál de los dos aquí nos entrega entonces de descarga 6,24 y de carga 0,3 de velocidad 9,4 vamos a cerrar las ventanas acá volvemos a hacer otro testeo acá usted tiene que mirar que lo que le están vendiendo es real ya cerré ahí y ahí si me tiene que dar de pronto las 20 megas mostrar más información descarga 16 y vemos que estamos descargando de manera real ya me faltan 6 para llegar a las 20 y me toca hablar con el proveedor de internet mencione que dispositivos puedo conectar a internet yo ya les expliqué hay celulares relojes refrigeradores vamos a mirar hasta donde usted se vuelve recursivo e investiga y con sus palabras coloca esto esta pregunta ¿es verdad que a un router le puede ingresar virus? yo ya les expliqué explique explique el por qué ya usted tiene que hacer esta pregunta es como más crítica hacia usted ¿ya? ¿cuántos dispositivos se pueden conectar a su router? usted tiene que investigar eso su proveedor de servicios de internet ¿cuántos le deja? por ejemplo lo que yo les decía a usted yo ya tenía un router le hicieron una actualización antes me dejaba conectar 30 ahora me deja conectar 32 ¿qué es un router? emita conclusiones del tema visto el día de hoy ahora un aparato de estos un router un router va cambiando y a medida que va cambiando tanto su su robustez va cambiando el sistema operativo eso que hay ahí el tiempo de vida útil para mí de un dispositivo de estos son 6 años porque va cambiando la interfaz gráfica va cambiando las velocidades van cambiando el tipo de conectividades las interfaces gráficas y todo va cambiando de un momento a otro entonces es generar como ese tipo de de preguntarnos venga hace hace cuánto yo tengo por ejemplo un router y hace cuánto mi empresa no me lo ha cambiado y por eso es que muchas veces el internet también funciona de manera errónea en sus hogares o en sus empresas también el tipo de disposición si yo el router lo voy a colocar en el piso en el piso lo dejo en el piso pues esto hace como un efecto como cuando cae una gotica de agua cae la gota de agua y automáticamente pues él va a generar una onda el taller está muy fácil los invito a que como siempre realicen el taller es para el día 18 de mayo del año 2022 a las 9 de la noche enviarlo al correo ya saben de su docente Alexander Díaz Waldron ya se lo voy a compartir por favor realice el taller y quedamos en comunicación muchas gracias les hablo Alexander Díaz Waldron que tengan muy buen